Para allá, para acá. Eso es, cruce para el más. Aprovecha todo el escenario. Eso es, grámense. Eso es, gracias, gracias. Estos pantalones se me guiñen y todavía me quedan. 10 veces, digamos, chicos. 10 veces. Ya, chiquita. Todo el escenario. Eso es. Ya. Eso es. Vaya, espérate. Si se ve ese compito, te la van a sacar. No, yo los conozco. Parecen humanos en este momento, pero... Eso, fueron los pasos de atrás. Ya. Pero no. Que van a hacer ustedes nomás. Y grábanse. Ya. Nos fuimos. Márquez, en vivo. Sexual de violencia. Bueno. Dos montajes. Dos. 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 Gas, Dos. 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 No te guste, no te guste. No, no te guste. No para la juventa, no lo amé. No, no, tú, cante conmigo. No, no, tú, cante conmigo. No, no, tú, cante. No, no, tú, cante conmigo. No te guste, no, no, tú, cante conmigo. No te guste, no lo juro. Siguiendo a ti, no bailo. No te guste, no lo té. A la fruta, a la jiraya. No te guste, no te guste. No te guste, no 뭐냐, no. No lo gustan sinmigo. ¡No lo juntas conmigo! ¡No lo juntas bien! ¡No lo juntas conmigo! ¡Cuidado por los cilindros ya! ¡Dilegales! ¡Dilegales! ¡Donde quieras el como yo! ¡Esto es! ¡Esto es Dios! ¡No te guste conmigo! 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 ¡No te guste conm ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!